¿Qué tal amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado hoy para la entrevista política a Fernando Tuesta, que es un politólogo, es un experto en temas electorales, ustedes por supuesto que lo conocen. Y bueno, vamos a hablar de las elecciones que se vienen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Fernando? ¿Qué tal Mario? Buenos días. Gracias. Algunas curiosidades acumuladas a propósito de lo que ya está avanzado en este proceso. Por ejemplo, ya sabemos cómo va a ser el papelón en el que habrá la cédula, en el que habrá que emitir el voto. Me comentabas tú qué aspectos que en principio no deberían impactar en quién gana o quién pierde más en esa elección, como por ejemplo, qué tan arriba o qué tan abajo está colocado un partido en la cédula, importan, es decir, afectan el resultado final. Sobre todo cuando tienes electores que deciden al último o cuyo interés es bajo en general de la elección, vas a tener... ¿Qué parece ser la circunstancia a la que nos avecinamos? En esta, en general en el Perú y en particular esta que se viene, ¿no? Entonces, lo que tú tienes es que se va a enfrentar una cédula, llamamos en el Perú cédula, pero en otros países se llama boleta, ¿no? Porque cédula es asociada al DNI generalmente. Bueno, pero esta es extensa, dependiendo en realidad de cada circunscripción. No tenemos una, sino tenemos 26 que pueden ser incluso distintas. Porque, por ejemplo, en Lima puedes tener 22, en ICA podría ser 21. No todos los partidos postulan en todas las regiones. O porque también se las ha retirado por alguna eventualidad. E incluso podrían retirarse todavía más adelante. Hay hasta el 27 en que por diversas circunstancias puede ser retirada. Bueno, entonces el elector se va a enfrentar a esta cédula y hay algo que evidentemente llama, atrae más y por la forma, además, como uno lee, o sea, de arriba hacia abajo y lo que tú tienes es izquierda-derecha. Lo que tienes es el frente amplio, que se va a ver favorecido. O uno va al último y tienes el PPC. Y en el medio, ¿quiénes van a resaltar? El símbolo reconocido, lo que tú no reconoces. Entonces, ahí hay pequeñas ventajas. Pero son pequeñas, ¿hay alguna cuantificación de...? No, es difícil saberlo, es muy difícil saberlo. Conocerlo tendrías que... ni siquiera por encuestas, ¿no? Y mutatis mutandi, ¿eso se replica en el caso del voto preferencial, del orden de la lista? El orden de la lista, la gente piensa que el 1 tiene una ventaja porque si nadie vota por el partido, el 1 va. Eso no es así. No, no. El voto preferencial es el que determina quién entra y quién no entra. Pero hay ventaja en ser el 1, en ser el 2. Sí, realicé un trabajo para el 2016 que tenía... Sacamos data desde hace un par de décadas. Y en Lima, por lo menos en Lima, los cinco primeros puestos tenían una ventaja superior al resto. Y dentro del resto, aquellos que tenían una sola cifra, tenían, digamos, una ventaja porque no corren el riesgo, por ejemplo, de aquellos que tienen dos cifras. Si tú tienes el 23, la gente puede cometer el error de colocar dos... Dos veces. Dos en un cuadrado y tres en un cuadrado. Hay dos oportunidades para cometer el error, obvia. Entonces, nuestro sistema de voto preferencial que no se repite en ninguna parte, en ningún país, que sea opcional, es una primera diferencia al resto. Claro, uno puede votar solamente por el símbolo y dejarlo de más en blanco. Y que sea doble. O sea, que tenga dos posibilidades de voto preferencial. Eso no hay en ninguna parte. Entonces, eso te crea todo un... Universo de errores posibles. Universo de errores posibles, efectivamente. Y en el caso del voto preferencial, también la última posición en una lista larga puede verse beneficiada por la notoriedad. Lo que tú tienes, lo que vas a tener es afuera del aula, las listas. Y evidentemente, en el caso de Lima, son muy largas porque son 36 por cada partido. Entonces, claro, tú vas buscando y muchas veces vas hacia el último también. Por eso es que muchos ya no prefieren estar peleando los puestos primeros e irse al último. Muchos 36 han ingresado. Muchos 36. Ahora, no digo que eso es... No, y que por ese número vas a ingresar. El 1 sí tiene una ventaja porque mucha gente, cuando ya va a decidir y siente la presión que tiene que marcar, dice, bueno, el 1... Se simplifica la idea. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, los 1... Y se la complica el resto. Eso también. Sobre todo si los 1 no son, digamos, del agrado de la mayoría, ¿no? Hemos visto encuestas en los últimos días que incluyen información sobre el voto preferencial. ¿Esas encuestas son realmente indicativas de lo que puede estar traduciéndose al final en la composición del Parlamento? Bueno, hay tres elementos que se deben detener en el momento de leer las encuestas, que tengan mucho cuidado. Porque se están haciendo inferencias erradas. En primer lugar, señalar qué partidos pasan el umbral de representación o vaya a partir de una muestra nacional. Eso no es posible hacerlo. Porque, en realidad, el umbral de representación se verá con la suma de los porcentajes de las 26. Y recién sacas el 5%, que no es lo mismo al otro, que en una encuesta. Entonces, no se va a saber. ¿Eso no se puede hacer ahora con una encuesta? ¿Sí se puede hacer? No, con una encuesta no. Con 26 encuestas sí. Ah, ok. Sí, no. Una encuesta, decía... Una encuesta realizada... Ya, porque en realidad es muy caro. Es muy caro. Y no hay ningún medio, digamos, que va... Sobre todo, porque qué haces si lo haces ahora, no tiene mucho sentido. Tendrías que hacerlo, además, de manera sistemática, para que vayas viendo las tendencias, ¿no? Así es. Lo segundo es Lima. Todos hacen Lima. Y está bien, de Lima se puede sacar. De allí, lo que podemos ver es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, eliminar siempre, para la porcentualización, el cálculo, de los que dicen que no votarán, o de los que dicen que votan nulos y blancos, etc. Tienes que sacar eso y te quedas, entonces, tienes que recalcular y te van a ir en cuenta quienes efectivamente pasarían la valla. Pero como no sabes, o no vas a saber a partir de esa encuesta, tienes que hacer, digamos, unos supuestos. Decir, por ejemplo, bueno, que Lima sea lo representativo del país. Y tú dices, ¿desde cuándo Lima no es representativo del país? Hace 25 años. ¿Y por qué digo que antes sí? Antes Lima era una real muestra. Lo que sacabas en Lima se proyectaba nacional. Tú sacas 25% a nivel nacional, era 26%. Todos los partidos. Pero el país ha cambiado enormemente, y también en términos electorales. Tal manera que lo que tú ves en Lima, no lo puedes proyectar. Te da algunos indicios. Sí, por ejemplo, lo que hemos dicho acá también en alguna entrevista. Que los partidos que tienen presencia parlamentaria en una campaña corta, son los que tienen mayor visibilidad y recordación. En consecuencia, van a aparecer siempre en las preferencias ciudadanas. Dicho y hecho, ¿quiénes aparecen? Acción Popular, Fuerza Popular, el Frente Amplio, Alianza para el Progreso. Ahí, digamos, el APRA, ¿no? De los CES que tenían escaños parlamentarios desde el inicio. No aparece Contigo, acá también lo dijimos, desde el inicio. Al cambiar de nombre de PPK a Contigo, desaparecieron. Y de ahí ya viene un grupo que puede pelear dos o tres posibilidades, ¿no? El PPC, Solidaridad Nacional, Vamos Perú, Somos Perú. Que está un medio de mente conocido. Claro. Ahora, no todo está determinado, porque en realidad la campaña propiamente va a ser en enero. Muchos dicen, esta es una campaña que no ha despertado en general el entusiasmo. Ninguna campaña que no es presidencial, despierta entusiasmo. Entonces, esto no es una novedad. No, pero además el hecho de que tenga Navidad y año por medio, hace que aquello parezca remoto. Como hemos dicho acá también, la única campaña que quiere la gente es la campaña navideña. Sí, claro. Acá no le interesa la campaña política, además. Campaña de Belén. Sí, sobre todo. Entonces, si tú eres candidato, no vas a hacer campaña ahorita. Claro. Además, si tienes que, digamos, invertir en recursos para una campaña, digamos, visible a nivel de, qué sé yo, pancartas, cartelones, movilización. Eso se va a desplegar en enero. En enero. Nadie gasta ahora, ¿no? Gastas en enero. Pero recién en enero vamos a tener, en el caso de Lima van a ver ustedes, 720 minipartidos. Porque cada candidato es un partido en sí mismo. Desplegando toda su propaganda y un porcentaje alto de engaño. Y engaño, entre otras cosas, porque van a ofrecer como candidatos presidenciales... No, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Algunos, además, porque se la creen los peos... Ofrecen cosas que se hacen desde el Ejecutivo, no desde el Legislativo. Así es, así es. Entonces, lo que nos están dando las empresas encuestadoras está mucho más alejado de lo que se está afirmando ahora. Hay que tener por eso mucho cuidado. El partido morado que aparece en la encuesta... Partido morado, sí, claro. ¿La gente ya tiene identificado el símbolo o esa es una desventaja, un hándicap? No, el partido morado ha tenido una ventaja que en realidad es el resultado de haber organizado un aparato nacional. Es el partido que mientras todos estaban concentrados en el Parlamento, efectivamente en el juego político, ellos están organizando partidos. Y entonces no es una sorpresa que esté entre los partidos que aparecen con mejor recordación y, por lo tanto, intención de voto. Y además se ve en la lista de Lima, tú ves que está casi toda su dirigencia. Están apostando, por lo visto, todo. Eso también, obviamente, tiene dos lados, ¿no? Porque llegue el 2021 y no pueden presentarse aquellos que resultasen electos. Imagínate que sus mejores cuadros salgan elegidos, como vas a tener el 2021. Bueno, son estrategias de cada partido. Pero a propósito, lo reconocible del símbolo. No, eso es importante porque además el nombre ha sido asociado a un color. Y eso es muy importante en términos que ha sido asociado a un color. Y eso es muy importante en términos actuales. Pero no cabe duda, ¿cuál será el partido morado este que está pintado de morado? Es que ahora tú te has dado cuenta que los nombres son nombres que están asociados a campañas. Antes era el partido X, cuyo nombre estaba asociado a una idea, a un programa, ¿no? En general, ahora los nombres están asociados a una campaña, y una campaña electoral, ¿no? Y entonces, partido morado es asociado además a lo que se hizo, de alguna manera, en el 2021, y el color era morado. En el 2016. Entonces, en el 2016. Y ha enganchado y ha tenido la particularidad de colocar ciertos niveles de empatía con determinados electores. De momento en que la gente dice, los moraditos, ya hay un afecto. Ya hay un afecto. Efectivamente. Eso es, digamos, indicativo, ¿no? Este es su primera, digamos, competencia. Su primer paso por las urnas, realmente. Como partido propio, ¿no? En el caso de Julio Guzmán. Sí. Y además, sin Julio Guzmán, en el sentido de candidato presidencial, que lo está jalando, ¿no? En el Congreso, sí. Eso es bueno en términos de cómo están desarrollando ellos campaña y organización partidaria, ¿no? Que es el único caso, en realidad. Bueno, el otro es, de alguna manera, Podemos Perú, aunque ya compitió en las elecciones regionales y municipales, ¿no? Otro asunto que hay que ver en perspectiva con lo que ocurrió en las elecciones anteriores es el de la cifra repartidora. Se han hecho observaciones a propósito de cómo la cifra repartidora benefició a Fuerza Popular, que con, no sé, un tercio del electorado le dio 73 congresistas. ¿Cómo va a afectar esa misma cifra repartidora? Porque esa es la regla que rige para estas elecciones en el Parlamento que se vislumbra, donde parece, hasta el momento, vamos a tener un archipiélago de minorías. Soy creo uno de los pocos que estoy en contra de una interpretación que se hace acusando y responsabilizando a la cifra repartidora. ¿Tú crees que está bien la cifra repartidora así como está? Mira, en sistemas proporcionales, tú tienes que aplicar un método matemático y que en el mundo hay, digamos, un grupo de no más de 10 que se usa. De los más usados es la cifra repartidora. Y en América la tienen muchos países y en el Perú desde 1963. O sea, no estamos hablando de algo que sea, digamos, incorporado ahora último. Es más, ha tenido efectos como cifra repartidora en general en todos los parlamentos. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2016 y que se le achaca, de mi punto de vista, de manera indebida? Que Fuerza Popular, con el 36% de los votos, obtuvo más del 52% de los escaños. 73 escaños de 130. ¿Por qué esta desproporción? Por una sencilla razón, porque en nuestro país, que tenemos muy pocos escaños por repartir, 130, se reparten en 26 unidades. Entonces, las elecciones son en cada departamento o región. ¿Y qué pasó? Fuerza Popular tuvo un desempeño electoral uniforme y allí donde hay menos escaños por repartir, Fuerza Popular ganó todo. Es el único partido que ganó en todos los departamentos. Pero claro, la repregunta puede ser, bueno, pero igual fue beneficiado. No. Vemos cómo actuaron los otros partidos. Tú tenías, en el caso de, perdónos por el cambio, Fuerte en Lima, Devin en el Norte, en unos sitios no sacaba nada. Arequipa fuerte. Arequipa fuerte. Y Frente Amplio, también tirado para el Sur Andino, en otros sitios no ganaba nada. Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso del Norte, en algunos lugares. Entonces, todos eran disparejos. Votaciones regionales, en algunos lugares no ganaban nada. Entonces, querer cambiar, porque sucedió un hecho en donde se sumaron circunstancias, un método que en realidad, de mi punto de vista, está bien, la pregunta sería, ¿acaso se va a repetir una votación igual? Bueno, no se va a repetir, no existen dos votaciones iguales. Y en el Perú, menos todavía. Pero además, la otra pregunta es, ¿cambiar por cuál? Alguien me puede decir cuál. El método Sanlegué, Sanlegué modificado, Jare, les puedo, bueno, en las clases de universidad uno se puede despegar acá. Pero lo que quiero decir es que no va a tener ese efecto tan desproporcionado. Ok, pero ¿qué efecto sí va a tener? ¿Qué cosa se vislumbra en este...? No se puede saber. No se puede saber cómo son las encuestas. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero lo que hace es lo siguiente. Para decirlo quizás en palabras sencillas. Por favor. Cuando tú tienes que distribuir escaños, por ejemplo, en un sitio tú distribuyes cinco escaños. Si tú haces una regla de tres simple, a tu partido le toca 3.2 escaños. A mí 2.8 escaños. Tú no puedes entregar 2.8 escaños. Claro. ¿Qué hace la cifra repartidora? Es un método del cual a ti te puede tocar luego tres enteros, obviamente escaños enteros y a mí dos. Entonces, a través de eso se permite la distribución. Es una fórmula matemática que, claro, en el programa de la OMP esto es en microsegundos, ¿no? O sea, no tienes... Claro, en la pizarra, en la universidad, esto es una cosa larga. Te demoras un poquito más. Pero, digamos, y entonces, efectivamente, el partido que saca más votos tiende a ser favorecido en esta ecuación. Se favorece al primero. Que, claro, si tú eres primero en todos los departamentos, vas a ir sumando esas pequeñas posibilidades, ¿no? Ese va a ser el efecto. Pero yo creo que, en este caso, no va a haber un partido, como se ocurrió en el 2016, que va a ganar en todos los lugares, o en casi los 26, de tal manera que la suma de cada uno te va creando una mayor desproporción, ¿no? Entonces, no, repito, no va a haber. Pero, además, pongo en consideración, para que la gente conozca que esto no es un método que favoreció indebidamente. En el año 80, Acción Popular no sacó la mayoría de votos en términos absolutos. Sacó 108 votos de la Cámara de Diputados de 180, más de la mitad de los escaños. Igual sucedió en el APRA en el año 85. Lo que pasa es que, en este caso, Fuerza Popular es quien lo sacó. Lo tenemos más cerca, se desconoce los antecedentes, y en tercer lugar, acá sí la desproporción fue más alta, ¿no? Porque el segundo, acuérdate que tenía 73 escaños Fuerza Popular, el segundo tenía 20, que era del Frente Amplio, casi cuatro veces más. Eso nunca ha pasado en el Perú. Eso nunca ha pasado en el Perú. Y, finalmente, para, digamos, esta suerte de siempre difícil, este desarrollo matemático. Si hubiéramos tenido, como la Asamblea Constituyente, los 130 elegidos a nivel nacional, ese 36% de los votos de Fuerza Popular se hubieran convertido en 40 escaños. En pocas palabras, mientras más grande es la torta para repartir, más se ajusta entre los votos que tienes y los pedazos de torta que te toca. O sea, los escaños. O sea, más cercana es la expresión en escaños del voto. En cambio, tú tienes pedazos de pizza, es decir, Madre de Dios tiene uno, muchos tienen dos, y de ahí ganaba Fuerza Popular, otros tienen tres. Son pedacitos que, al sumar el conjunto, te hacen una cifra desproporcionada. O sea, mejor torta que pizza. Mejor torta que pizza. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti, Mario. Fernando Tuesta por esta entrevista y nos vemos ya el lunes en el 16 de diciembre.